¿Es lo mismo usar el anillo dorsal o el anillo external para detener una caída? Pues no, y el no saberlo puede ser muy peligroso. Te lo voy a explicar aquí en el laboratorio de Hock y en nuestra torre de prueba certificada vamos a hacer un ensayo de caída conforme a la norma ANSI para probar este anillo que es de nuestra nueva línea alfa de Hock. Yo soy Salvador y bienvenidos a esta serie Aprendamos Juntos Pol Protection desde el laboratorio. Si no nos sigues en nuestras redes sociales, suscríbete ahora mismo y quédate porque aquí estás donde se hacen las pruebas. ¡Suscríbete al canal! De todos los anillos que puede tener un arnés, solo dos de ellos son para contrarrestar una caída. El anillo dorsal que se usa normalmente con un cable de un metro ochenta y el anillo external que es recomendado para subir y bajar en escaleras marinas y en el que la caída no debe ser mayor a los sesenta centímetros. Pero, ¿por qué esta diferencia de un metro veinte? Porque si cayeras usando este anillo, el jalón del impacto lo recibirías en el pecho y pudieras sufrir un latigazo en las vértebras cervicales, especialmente si has perdido la conciencia. Al reducir la distancia de la caída, se va a reducir el jalón y sus efectos. Mientras, en una caída de un metro y ochenta se genera una energía de doce kilonewtons, en una de sesenta centímetros se reduce a entre cuatro punto cinco y cinco punto cinco kilonewtons. Aún así, en el laboratorio, para probar la resistencia del anillo external, la vamos a hacer a doce kilonewtons. Es decir, que el arnés va a sufrir un castigo tres veces más fuerte que la realidad. Para hacerlo, en la torre de pruebas se recrea una caída utilizando un maniquí que pesa 100 kilogramos. Y este ha sido construido bajo la norma ANS. En el laboratorio hay maniquís conforme la norma EN, pero en esta prueba utilizaremos ANS. El maniquí con el arnés puesto caerá a una altura de un metro y diez centímetros. Ahora fíjense en ese cable que sube hasta el arnés. Esa es la celda de carga, que censa la energía que recibe el arnés y la manda a la computadora central con una velocidad de dos mil datos por segundo. Vamos a monitorear la prueba con una cámara que toma quinientas fotografías por segundo, porque el impacto es tan rápido que no nos alcanza nuestros ojos para verlo. Ahora me iré de aquí para que el equipo de laboratorio haga los últimos ajustes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren la gráfica. El arnés está completamente en reposo. Y en menos de una décima de segundo recibe un impacto de mil setecientos kilos. Así es como queda un arnés después de un impacto. Bueno, el impacto hoy ha sido tres veces mayor, pero ha cumplido con su trabajo. Miren cómo quedó la cinta quemada. Miren cómo quedó la cinta quemada. Aquí en laboratorio hemos visto arnés con hernés con hernés con hernés con hernés. Y no hay una duda que con gusto. Y no hay ninguna duda que con gusto yo te la voy a responder. Suscríbete a nuestras redes sociales para que te enteres de más pruebas de laboratorio que vamos a seguir haciendo y que vamos a explicar para ti. Hawk, especialistas en alturas.